Educación nos presenta la exposición de pirograbado, pinceles y lápices de fuego del arquitecto Raúl Enrique Sánchez Aguilera. ¡Acompáñanos! El arquitecto Raúl Enrique Sánchez es originario de la Ciudad de México. Desde 1982 radica en Ciudad de Durango. A partir de 2012 se ha dedicado a las artes visuales, particularmente a la pintura utilizando las técnicas de óleo, acuarela, acrílico, pastel, lápiz y pirografía en madera y cuero. También se ha desempeñado en la elaboración de artesanía y manualidades en papel maché transferencia de imágenes sobre piedra y cantera, cerámica fría, vitral y marquetería. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Raúl Sánchez. Primeramente para comenzar, ¿cómo fue su dedicamiento al mundo del arte? Bueno, yo estudié arquitectura, ok. La arquitectura va muy agarrada de la mano con el arte. El diseño, la forma, el dibujo. Yo llegué a esto por pura coincidencia. Ni siquiera sabía que lo podía hacer. En Durango empecé a hacer este trabajo por mi esposa que me motivó a hacer algo para venderlo. Bueno, a ver, sí, vamos a ver si pega. Y sí, gracias a Dios, con esto he conocido a muchas personas, muchos artistas intelectuales del estado de Durango. Y les ha gustado mi trabajo y me han motivado a que continúes haciendo esto. Por eso continúo con esto. Yo llegué aquí a Durango gracias a un señor que se llama Esteban... No me acuerdo, pero aquí está el señor. Ahí está el señor. Él me invitó aquí a Durango, me ofreció su casa. Vine, traje unas obras, me las compraron. Y la licenciada le gustó lo que yo hacía y me invitó a exponer, pero con la condición de que hiciera una obra prehispánica. La hice, aquí está. Espero que les guste, espero que les llame la atención y venga la gente a conocer esa técnica. Porque es una técnica que no sea conocida aquí en México, es otra cosa. Pero en Europa es 100% una técnica y es un arte que lo valoran mucho allá en Europa. En Sudamérica también, en Argentina y Chile es muy conocido esto. ¿En sí qué es el pirograbado? El pirograbado del griego viene piros, que es fuego. Y son letras, pirograbado de letras, grabado en letras. Esto viene desde la época, desde la prehistoria. Quemaban los troncos, quemaban lo que tuvieron salvados. Después de que se escupió el fuego, ellos demostraron de una manera cómo comunicarse. Y a través del fuego que quemaban, en las cuevas, en los árboles, hacían sus símbolos y ellos demostraban que con esto podían seguirse o encontrarse con las piezas que encontraban quemadas. Y el pirograbado, bueno, es un aparato que se regula la temperatura y quema la madera. El chiste de esto es dibujarlo primero y luego quemarlo. Es como un lápiz, darle claro oscuro, un lápiz, como un color sepia y lo quemando. ¿Cómo surgió la idea de impartir clases de pirograbado? Bueno, porque me han invitado allá en el estado de Durango, la gente del ejército vio mi trabajo y me invitó a que llegara clases allá al ejército y con gusto. Ya voy un poquito más de un año dando clases ahí en el ejército. En la Casa de la Cultura también las autoridades del arte vieron mi trabajo y me invitaron a que llegara clases en la Casa de la Cultura y también doy clases ahí en la Casa de la Cultura. ¿Cuál es la intención de esta exposición? Bueno, primero que nada mostrar la técnica, que vean lo que es el pirograbado, que no es nada más un objeto de artesanía, no, tiene su arte esto. Y que conozcan el trabajo ya terminado mezclando dos técnicas, que es el óleo y la pirografía. ¿Sus obras están a la venta? Sí, claro que sí, sí están a la venta. Esa fue la intención que me dice la licenciada. Si el arquitecto venga, sus obras se le van a vender. Y bueno, vamos a ver. Y si no, pues ni modo, me las llevo. ¿Considera que los jóvenes hoy en día se están acercando a este arte? Sí, 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 sí. Quien hace esto, se puede decir que son los tatuadores. Tatúan en la piel, yo tatúo en la madera. Es lo mismito, lo mismo que hace un tatuador, lo hace. La imagen la transfiera a la piel, yo transfiero la imagen a la madera y la quemo, ellos la dibujan. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. De hecho, muchos tatuadores han visto mi trabajo y me dicen, tú puedes tatuar, ¿por qué no es un tatuaje? No, no me gusta, no voy a agarrar la piel de ahí, no me gusta. Muchos gritos. Sí, sí, no, 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 no. Sí, pero sí lo pueden, sí se han acercado a los jóvenes. Sí, claro que sí. Sí, espero que aquí en Ciudad Juárez se acerquen y vean esto. Muchísimas gracias por sus palabras y por ofrecernos este espacio. Claro que sí, órdenes y muchas gracias a ustedes.